¡Adiós, amigo sincero! Otro de los que se van, que Dios te guarde en el cielo, lo pedimos con la paz, mereces descanso eterno, adiós, amigo Julián. San Pedro Cajo nos tuvo, en ti un hombre cabal, un corazón que está muerto, pero que fue potencial. Sufriste ganarte, amigo, adiós Julián Aguilar. Tus acciones que fueron tan buenas, el recuerdo jamás pasará, a la muerte le hiciste paena, pero no le pudiste ganar. Música Música Adiós, amigo querido, adiós Oaxaca querido, adiós a la Sierra Juárez. Música 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 Tus acciones que fueron tan buenas, el recuerdo jamás pasará, a la muerte le hiciste paena, pero no le pudiste ganar. Música Música